Por favor, perdón Estefi, perdón. Estefi, hay que poner el plafón atrás que está la lamparita colgando, eh. Te digo que lo estoy viendo. Queda feo en cámara, ahí va. No, chicos, es así, mirá. Es muy palermitano. Sí, Juli Belleza dijo eso toda su vida, que era así. Ah, mirá, se veía feo. Y tenía que comprar esa que era medio baratita. Ah, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Perdón, ¿usted conoce la casa de Estefi Berardi? No, sí. No, porque como habla de la lámpara. No, yo no conozco la casa de Estefi Berardi. Ah, no la conoce. No, el departamento anterior conocía. Sí. Esa voz me suena conocida. No, es el genio. Guarda. A veces se hace pasar por Abus Bationi, pero es el genio. Trabajamos juntos un par de veces. ¿Escuchá? ¿Trabajamos? Yo conocía tu anterior departamento, o no, niño, niño. Sí, pero eso no sé si está atragorni acá. ¿Usted está hablando? No, no, pero para el público. Ah. Agustín Bationi sí ha venido a mi anterior departamento. Es más, tengo una campera de Agustín. ¡No, no, no! Guarda, guarda, guarda. ¡Pará, pará, parón! No, esa es su campera. Sí, es mi campera. No, 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 no. Sí, la tenés hace un montón. Estefi, yo no... Esta campera de Agustín Bationi nunca la vino a buscar y la estoy por vender en mi feria. Uno de los archivos. Es una campera, te digo. ¿En qué contexto dejó la campera en la casa? Bueno, un día me invitó a su casa. Oh, pará, pará. Es que acá había una historia de amor justo. Mirá, Nela. Yo no sé cómo le va a caer... Sos el plafón ahora, estás pintada ahí. No, 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 no. Primero vaya a buscar a esa campera que la tiene hace no sé cuánto tiempo. Sí, podés traerla para acá, para cuándo. Un año. Un año. Es un año, ¿verdad? Ok. ¿Le gustaba esa campera? Parece que no. Me encantaba, pero como que me dio un poco de fiaca ahí. Perfecto. Me está mandando mensaje a Delfi Ferrari que dice que tiene un par de boxers también del señor, camperas, pantalones y un tapper. Un tapper. Un tapper. De una salbón, digo, que le había hecho la abuela. Hay que responderle. Steffi, gracias por responder las preguntas de Maluma. Gracias por la buena onda porque se va a la mierda de pibe. Y gracias también por exponer al genio que anda dejando ropa en casa de gente. Qué bárbaro. Y no sabíamos. Sí, le doy 24 horas para que la venga a buscar, si no, yo le hago plata. Perfecto, excelente. Muy bien, me gusta. Perfecto. Gracias, Steffi. Muchas gracias por la buena onda. Nos vemos. Chau, chau, chau. Dijo Tubi que también tiene ropa del genio. Pero éramos amigos. Tubi también tiene ropa del genio. Tubi también tiene ropa del genio. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó, Tubi? Un calzoncillo también, un slip. Medio palometiado. Perdón, no, no. No, 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 no. Permiso, eh. Sí, pasa. No. Ey, ey, era un chiste. No, qué chiste, la campeona era tuya. Esto no era chiste. Mirá, mirá, mirá. No, no, no. 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 La mínima posibilidad que tenía, chau. No te puedo creer. No. Y yo le tenía papel para sonar menos poco. ¿Por qué la rompió? Porque se cansó de ser mentira. Todo por tu culpa. ¿Qué es mi culpa? ¿Estoy figurado? No era mi campera, todo un chiste. Era la campera de Sergio. No, era su campera. Cállese la boca. Mentiroso. Era suya. Si cuando la vio me dijo. Perdón. A ver. ¿Hay mi imagen? No, no. No le pongan la imagen. No, 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 no. Perdón, ¿dónde va Alberto? Todo.